Nerva afronta la jornada electoral de este 28 de mayo con total y absoluta normalidad y un índice de participación superior al de la anterior cita de 2019, concretamente más de seis puntos según los datos de participación a las dos de la tarde, con lo que de seguir así se superaría con creces el 63,76% final obtenido hace cuatro años. Con los candidatos a la alcaldía de Nerva por las seis formaciones políticas concurrentes, hemos hablado sobre el desarrollo de la jornada, datos de participación, esperanzas que albergan y petición para ir a votar. ¿Qué le está pareciendo el desarrollo de la jornada electoral? Pues nada, la jornada se está desarrollando muy bien, una forma muy cordial entre todos los partidos y todos los participantes y la verdad que bastante pacífica y bastante tranquila. Bien, la ONU ha estado bastante tranquila y parece que hay más participación que hace cuatro años. Bueno, pues creo que la ONU se está desarrollando en un ambiente muy normal, que es lo que debe de predominar. En un día como el de unas elecciones, todos los vecinos están yendo a sus colos y electorales perfectamente y hay buena armonía entre todos los apoderados interventores. Por los datos que tengo, estamos superando la participación de hace cuatro años. Luego creo que hasta el momento todo es magnífico. Bueno, pues nada, yo creo que como he estado comentando hoy con Hipólito a las 10 cuando me ha llamado, está siendo muy llamativo el número de votos por correo, creo que se ha aumentado bastante. El tiempo creo que nos está acompañando, hay movimiento en los colegios y nada, yo creo que es lo mejor para el pueblo, que hoy salga todo el mundo a votar, a ejercer su derecho y que gane el pueblo. Bueno, estamos en el día de las votaciones, el día importante de estas elecciones y hasta ahora se está desarrollando con normalidad en todas las mesas, en todos los centros que hay para que se produzcan los nervenses, para que puedan ejercer su voto. Por lo tanto, esperemos que los nervenses sigan viniendo como hasta ahora a ejercer su derecho. Pues la verdad que la mañana creo que está ocurriendo bien, lo que un poco esperábamos toda la gente, que el índice de participación fuera un poquito más alto que en años anteriores y así se está viendo, la verdad que se han constituido las mesas con tranquilidad, con karma y bien, muy positivo. ¿Qué valoración saca de los primeros datos de participación? Bueno, yo creo que los datos de participación están superando a los de hace cuatro años, lo cual demuestra una enorme expectativa, la expectativa que hay en la población, la expectativa que hay a raíz de seis formaciones políticas que han decidido concurrir a las elecciones y creo que iremos subiendo ese porcentaje a lo largo del día. No olvidemos que es fundamental la participación de todos los nervenses. Bueno, pues hasta ahora, según tengo entendido, la participación está por encima del porcentaje de hace cuatro años y estoy viendo que está siendo buena, hay mucha votación también por correo y creo que este año, creo, no va a haber tanto abstencionismo como hace cuatro. Bueno, pues vamos un 1% por encima de hace cuatro años, hasta la misma hora y la cosa parece que la gente se está despertando y tiene ganas de participar. El índice de participación, pues a las 10 de la mañana, según datos que nos han facilitar los compañeros de Onda Minera, iba un punto por encima y sobre todo llama mucho la atención lo que he comentado antes del número de votos por correo, creo que a las 10 iban unos 250 votos cuando lo normal viene siendo 50, 60, creo que está siendo muy alta. El índice de participación de hoy parece estar a la misma hora de otras elecciones de hace cuatro años pues está subiendo y eso es importante, que los nervenses estén participando parece ser que en un punto más, son las noticias que tenemos hasta ahora invitar e impulsar que los nervenses vengan a ejercer su derecho a votar para decidir qué nerven es la que quieren para estos cuatro años. Los índices de participación, como comentaba, van creciendo. Con respecto al año pasado, a estas horas vamos un punto por encima en participación. Actualmente, ahora mismo, a las 11 y media, los datos que nos han arrojado son que la participación está siendo con 10.6, por lo cual estamos optimistas que la gente ejerza su derecho al voto. ¿Con qué esperanzas concurren a estos comicios? La esperanza que tenemos todos los que nos presentamos y por supuesto por Huelva pues lo que esperamos es que el pueblo demuestre de una vez que quiere un cambio. Pues la verdad, lo único que espero es que los votantes sepan elegir nosotros nos vamos con la tranquilidad del trabajo bien hecho y por eso mismo sabemos que ahora son los ciudadanos los que tienen en su mano la decisión con lo cual entiendo y confío en que sepan elegir cuál es la mejor opción. Bueno, yo las expectativas que tengo en el día de hoy pues es que de verdad se escenifique ese cambio que Nerva está pidiendo y que de alguna manera pues Nerva concilie las esperanzas que hemos embarajado entre muchísimos nervenses. Pues espero que todo el pueblo salga a votar, todo el pueblo salga a ejercer su derecho al voto. Cada partido ha hecho su campaña, sus propuestas y nada, que gane, como he comentado antes, que gane el pueblo de Nerva, que sea lo que el pueblo decida y ojalá que sea en beneficio de todos. Esperamos que se desarrolle con normalidad la jornada completa y que cuando termine y finalice pues salga lo mejor para Nerva. Pues bueno, espero que el día desarrolle con normalidad, que todo el mundo nos respetemos y por supuesto a la hora de abrirse las urnas pues que la gente haya hecho su voto útil y lo haya hecho hacia el Partido Socialista y que a partir de mañana pues podamos ser los que liberemos el futuro de Nerva en estos cuatro años. ¿Cómo animaría la ciudadanía para ir a votar? Es el momento de votar, no es el momento de quedarse en casa. Después nada, para nada nos sirven las lamentaciones. Son cuatro años los que tenemos por delante con muchísimo trabajo y es el momento de que elijas a la persona que te debe de representar en el ayuntamiento. Pues nada, os animo a todos a que participéis, a que hagáis uso de este derecho tan importante para todos nosotros y así podamos decidir entre todos quién queremos que gobierne este pueblo para que después no podamos quejarnos desde el sillón si no hemos participado. Animo a todos los nervenses a que participen en estas jornadas electorales porque hoy se puede cambiar el ayuntamiento, hoy se puede cambiar el ayuntamiento de una vez. Pues nada, invitar a todo el pueblo al que no lo haya hecho todavía que es ejercer el derecho al voto, es el papel democrático que tenemos y es la única manera de defender nuestros derechos. De nada sirve que el lunes nos quejemos y podamos protestar y si no hemos venido hoy a ejercer el derecho y elegir a las personas que cada uno considere que son las oportunas para dirigir el gobierno de Nerva. Es importante que los nervenses participen en estas elecciones para que se produzca un cambio en la manera de funcionar y de querer hacer las cosas para este pueblo nuestro, para esta tierra que haya un impulso en todas las dimensiones y por eso es importante que hoy los nervenses participen en estas elecciones ejerciendo su derecho al voto. Bueno, Animo, como estamos comentando, el porcentaje va creciendo pero además creo que todo el mundo debería de ejercer su derecho al voto porque es el derecho que nos iguala a todo el mundo y que nos hace libres y que nos ayuda a decidir. Entonces creo que cada voto cuenta y que un voto es muy importante. Así que animaros, que no desaniméis y penséis que vuestro voto no puede solucionar nada porque puede solucionar mucho. Animaros a todo el mundo a que ejerza su derecho. De los siete municipios que forman parte de la cuenca minera, el de Nerva, la localidad con mayor número de habitantes, está siendo uno de los más participativos, según los datos de las dos de la tarde, con un 44,77% de participación, solamente superado por la pequeña Berrocal con el 47%. A estas dos localidades le siguen el Campillo con el 38,93%, Campofrío con el 37,45%, Zalamiala Real 34,37%, Minas de Riotinto 33,32% y La Granada de Riotinto con el 32,83% de participación. Los colegios electorales cerrarán sus puertas a las ocho de la tarde, momento en el que comenzará el recuento final de votos. Los resultados finales los podrán conocer aquí, en su emisora municipal de Nerva, Onda Minera, que conectará con los candidatos a la alcaldía para hacer una primera valoración, aunque al día siguiente se realizará con mayor profundidad. ¡Gracias! ¡Gracias!